Oración Inicial Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego eterno de tu amor. Señor, envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que instruiste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, concédenos que animados y guiados por este mismo Espíritu, aprendamos a orar rectamente siempre, y gocemos de la dulzura del bien, de sus divinos consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Un credo al sagrado corazón de Jesús, haciendo un acto de fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Primera Oración Oh Jesús mío, oh eterna dulzura para los que te amamos, oh gozo supremo que supera todo gozo y deseo, oh salvación y esperanza nuestra, infinitas pruebas nos has dado de que tu mayor deseo es estar siempre con nosotros, y fue este sublime deseo, oh bendito amor, el que te llevó a asumir la naturaleza humana, oh verbo encarnado, recuerda aquella santa pasión que abrazaste por nosotros para cumplir con el divino plan de reconciliación de Dios con su criatura, recuerda Señor, tu última cena, cuando rodeado de tus discípulos y después de haberles lavado los pies, les diste tu precioso cuerpo y sangre, recuerda también cuando tuviste que consolarlos al anunciarles tu ya próxima pasión, fue en el huerto de los olivos, oh Señor, donde se escenificaron los peores momentos de tu sagrada pasión, porque fuiste invadido por las más infinitas de las tristezas y por la más dolorosa de las amarguras, y que te llevaron a exclamar todo lleno de horror y de angustia, mi alma está triste hasta la muerte, tres horas duró tu agonía en aquel jardín, y todo el miedo, angustia y dolor que padeciste allí, fueron tan grandes que te causó sudar sangre, copiosamente, aquello escapaba a toda descripción, hasta tal punto que sufriste más allí que en el resto de tu pasión, porque ante tus divinos ojos desfilaron aquellas terribles visiones de los pecados que se cometieron desde Adán y Eva hasta aquellos mismos instantes, y los pecados que se estaban cometiendo en aquellos momentos por toda la faz de la tierra, y los que se cometerían en el futuro, siglos enteros, hasta la consumación de los tiempos, pero, oh amor, que todo lo vence, a pesar de tu temor humano, así contestaste a tu padre, no se haga mi voluntad sino la tuya, e inmediatamente tu padre envió aquel precioso ángel para confortarte, tres veces oraste, y al final llegó tu discípulo traidor, Judas, cuánto te dolió aquello, fuiste arrestado por el pueblo de aquella nación que tú mismo habías escogido y exaltado, tres jueces te juzgaron, falsos testigos te acusaron, cometiendo el acto más injusto de la historia de la humanidad, condenando a muerte a su autor y redentor, a aquel que venía a regalarnos la vida eterna, y te despojaron de tus vestiduras y te cubrieron los ojos, e inmediatamente aquellos soldados romanos comenzaron a bofetearte y llenarte de salivazos, y golpes llovieron contra tu delicado cuerpo, y te retaban a que les dijeras quién era el que te lo hacía, de repente aquella corona de espinas te la incrustaron, mutilando tu cabeza de mala manera, rompiendo carne, venas y nervios, para contemplar la mofa a tu condición de rey, te dieron un cetro, una vulgar caña que colocaron en tus sagradas manos, oh sublime enamorado de nuestras almas, recuerda también cuando te ataron a la columna, cómo te flageló aquella gente, no quedó lugar alguno en tu maravilloso cuerpo, que no quedara destrozado bajo los golpes de los látigos, otro cuerpo humano hubiese muerto con menos golpes, la escena era terrible, huesos y costillas podían verse, cuánta furia desatada contra el hombre Dios, oh Jesús mío, en memoria de aquellos crueles tormentos, que padeciste por nosotros, antes de la crucifixión, concédenos, antes de morir, un verdadero arrepentimiento de nuestros pecados, que podamos satisfacer por ellos, que hagamos una santa confesión, te recibamos en la Santísima Eucaristía, y así, alimentada nuestra alma, podamos volar hacia ti, así sea. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruegues, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Segunda oración Oh salud y alimento de mi alma, libertad verdadera de ángeles y santos, paraíso de delicias, recuerda el horror y la tristeza que sufriste camino al lugar donde te aguardaba una cruz, cuatro clavos y los verdugos, cuando toda aquella turba se apretujaba a tu paso y te golpeaba e insultaba impunemente. Haciéndote víctima de las más espantosas crueldades, pero más te dolía la ingratitud de ellos que los golpes que te infligían, pues era precisamente por ellos y por todo el género humano que llevabas aquella cruz sobre tus hombros destrozados. Por todos aquellos tormentos y ultrajes y por las blasfemias proferidas en contra de ti, te rogamos, oh dueño de nuestra alma, que nos libre de nuestros enemigos visibles e invisibles y que bajo tu protección logremos tal perfección y santidad que merezcamos entrar contigo en tu reino. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruegue, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tercera oración Oh dueño de nuestra existencia, tú, que siendo el creador del universo, del cielo y de la tierra, de ángeles y hombres, a quien nada puede abarcar, ni limitar, y que todo lo envuelves, y sostienes, con tu amoroso poder, sin embargo, te dejaste matar, por tu obra maestra, el hombre, para justificarlo ante ti mismo. Recuerda cada dolor sufrido, cada tormento soportado por nuestro amor, cuando los judíos con enormes clavos, taladraron tus sagradas manos y pies. Qué espantosa escena se produjo, cuando con indescriptible crueldad, tu cuerpo tuvo que ser estirado sobre la cruz, para que tus manos y pies llegaran hasta los agujeros, previamente abiertos en el madero, con cuánta furia, agrandaron aquellas heridas, cómo agregaron dolor al dolor, cuando tuvieron que estirar, tus sagrados miembros, violentamente, en todas direcciones, o varón de dolores. Recuerda cuando tus músculos y tendones eran estirados sin misericordia, y tus venas se rompían, y tu piel virginal se desgarraba horriblemente, y tus huesos eran dislocados. Oh Cordero divino, en memoria de todo lo ocurrido, en la colina del Gólgota, te rogamos nos concedas la gracia de amarte y honrarte cada día más y más. Así sea. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruegues, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. Cuarta oración, oh divino mártir de amor, oh médico celestial, que te dejaste suspender en la cruz, para que por tus heridas, las nuestras fueran curadas. Recuerda cada una de aquellas heridas, y la tremenda debilidad de tus miembros, que fueron distendidos, que fueron distendidos, hasta tal punto, que jamás ha habido dolor semejante al tuyo. Desde la cabeza a los pies, eras todo llaga, todo dolor, todo sufrías, eras una masa rota, y sanguinolienta. Y así, y aún así, llegaste para sorpresa de tus verdugos, a suplicar a tu Padre, eterno, perdón, para ellos, diciéndole, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Oh Cristo bendito, en memoria de esta gran misericordia que tuviste, que muy bien pudiste lanzar a todo aquel mundo malvado, a los abismos infernales, con un solo acto de tu poderosa voluntad. Por aquella tan grande misericordia, que superó a tu justicia divina, concédenos una contrición perfecta, y la remisión total de nuestros pecados, desde el primero hasta el último, y que jamás volvamos a ofenderte. Así sea. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios, ruegue Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quinta oración Oh Jesús, oh esplendor de la eternidad, recuerda cuando contemplaste en la luz de tu divinidad, las almas de los predestinados, que serían rescatados por los méritos de tu sagrada pasión. También viste a aquella tremenda multitud, que sería condenada por sus pecados, cuando te quejaste por ellos. Te compadeciste, oh buen Jesús, hasta de aquellos réprobos, de aquellos desafortunados pecadores, que no se lavarían con tu sangre, ni se alimentarían de tu carne eucarística. Por tu infinita compasión y piedad, y acordándote de tu promesa, al buen ladrón arrepentido, al decirle que aquel mismo día, estaría contigo en el paraíso. Oh salud y alimento de nuestra alma, muéstranos esta misma misericordia en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruegue Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sexta oración Oh Rey muy amado, y deseado por mi corazón, acordaos del dolor que sufriste, cuando desnudo, y como un criminal común y corriente, fuiste clavado, y elevado en la cruz. Cómo te dolió, el ver que tus familiares y amigos, desertaran, pero allí estaba, tu muy amada madre, y tu discípulo Juan, que permanecieron contigo, hasta tu último suspiro. No importando que su naturaleza humana, desmayando estaba, y para colmo, de tu inmenso amor por nosotros, nos hiciste aquel precioso regalo, nos diste a María como madre. Cuánto te debemos, Salvador nuestro, por este sublime regalo, sólo tuviste que decir a María. Mujer, he aquí a tu hijo, y a Juan, he aquí a tu madre. Te suplicamos, oh Rey de la gloria, por la espada de dolor, que entonces atravesó, el alma de tu Santísima, e Inmaculada Madre, que te compadezcas de nosotros, en todas nuestras aflicciones, y tribulaciones, tanto corporal como espiritual, y que nos asistas en cada prueba, especialmente en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruegue Señora, por nosotros pecadores, ahora, y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Séptima oración Oh Rey de Reyes, fuente de compasión que jamás se agota, recuerda cuando sentiste aquella tremenda sed por las almas, y que te llevó a exclamar desde la cruz, Tengo sed, sí, no solamente tenías sed física, sino sed insaciable por la salvación de la raza humana. Por este gesto de amor por nosotros, te rogamos, oh prisionero de nuestro amor, que inflames nuestros corazones, con el deseo de tender siempre hacia la perfección en todos nuestros actos, que extingas en nosotros la concupiscencia de la carne y los deseos de placeres mundanos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruegue Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Octava oración. Oh constante dulzura nuestra, oh deleite diario de nuestro espíritu, por el sabor tan amargo de aquella hiel y vinagre, que te dieron a probar en lugar de agua, para aplacar tu sed física, te suplicamos que aplaques nuestra sed, por tu vivificadora sangre, y nuestra hambre por tu redentora carne, ahora y siempre, y que no nos falte en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruegue Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Novena Oración Novena Oración Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Por aquella angustia que padeciste en aquellos momentos finales de tu pasión, te rogamos, oh nuestro Salvador, que no nos abandones en los terrores y dolores de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruegue, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Décima oración. Oh Jesús, oh Jesús, que eres principio y fin de todo lo creado, virtud, luz y verdad, acuérdate, que por causa nuestra, fuiste sumergido, fuiste sumergido en un abismo de penas, sufriendo dolor en todo tu santísimo cuerpo, en consideración a la enormidad de tanta llaga que te hicimos los hombres. Enseñanos a guardar por puro amor a ti, todos tus mandamientos, todos tus mandamientos, cuyo camino de tu ley divina es amplio y agradable para aquellos que te aman. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruegue Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. Undécima oración Oh Jesús mío, abismo insondable de misericordia, te rogamos en memoria de tus heridas, las cuales penetraron hasta la médula de tus huesos, y hasta lo más profundo de tu ser, que nos apartes para siempre del pecado, que no te ofendamos más, reconocemos con bochorno, que somos unos miserables pecadores, y que te hemos ofendido tantas veces, que tememos que tu divina justicia nos condene. No obstante, acudimos presurosos a tu misericordia infinita, para que nos escondas urgentemente en tus preciosas llagas, y así, ocultados de tu indignado rostro, pueda tu amante corazón, una vez más, lavar nuestras culpas con tu sangre liberadora. De esa forma, Redentor nuestro, tu enojo e indignación, cesarán de inmediato. Gracias, Señor. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruegues, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Duodécima oración. Oh Jesús, eterna verdad, símbolo de la perfecta caridad y de la unidad, te suplicamos que te acuerdes de aquella multitud de laceraciones, de aquellas horribles heridas que te hicimos la humanidad pecadora que querías salvar. Estabas hecho un iñapo humano, enrojecido por tu propia sangre. ¡Qué inmenso e intenso dolor padeciste en tu carne virginal por amor a nosotros! ¡Oh dulzura infinita! ¿Qué pudiste hacer que ya no hayas hecho por nosotros? Nada falta, todo lo has cumplido. Ayúdanos, oh Señor, a tener siempre presente, ante los ojos de nuestro espíritu, un fiel recuerdo de tu pasión, para que el fruto de tus sufrimientos, se vea continuamente renovados en nuestra alma, y para que tu amor, se agrande en cada momento más, y más en nuestro corazón, hasta que llegue aquel feliz día en que te veamos en el cielo, y ser uno contigo, que eres el tesoro y suma total de todo gozo y bondad. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruegue Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Décima tercera oración. Oh dulce consuelo de nuestra alma, maravilloso, liberador, rey inmortal e invencible, recuerda cuando, inclinando tu adorable cabeza, toda desfigurada por los golpes, la sangre y el polvo del camino, exclamaste, todo está consumado, toda tu fuerza mental y física, se agotaron completamente. Por este gran sacrificio, y por las angustias y tormentos, que padeciste, antes de morir, te rogamos, oh buen Jesús, que tengas misericordia de nosotros, en la hora de nuestra muerte, cuando nuestra mente esté, tremendamente perturbada, y nuestra alma sumergida, en inquietudes y angustias, que no temamos nada, que te tengamos a ti a nuestro lado, y dentro de nuestro ser. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruegues, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Décima cuarta, oración. Oh doliente Jesús, oh incomprensible, segunda persona de la Trinidad, esplendor y figura de su esencia, recuerda, cuando con gran voz entregaste tu alma a tu Padre Celestial diciéndole, Padre, en tus manos, encomiendo mi espíritu, tu cuerpo estaba despedazado, y tu corazón destrozado, pero, tus entrañas de misericordia quedaron abiertas para redimirlos, así expiraste, oh amor infinito. Por tu dolorosa muerte, te suplicamos, oh Rey de santos y arcángeles, que nos confortes y nos ayudes a resistir al mundo con sus errores, a Satanás con sus pérfidas, y a la carne con sus vicios, para que así, muertos a los enemigos de nuestras almas, vivamos solamente para ti, por eso te rogamos, oh dulce Redentor y Salvador, que a la hora de nuestra muerte, recibas nuestras pobres almas, desterradas que regresan a ti. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruegue Señora por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Décima quinta oración, oh vencedor de la muerte, vid verdadera y fructífera, recuerda aquel torrente de sangre que brotó de cada parte de tu bendito cuerpo, igual que la uva exprimida en el lagar. Desde el lugar de la flagelación, y a través de las calles de Jerusalén, por toda aquella vía dolorosa, hasta la colina sagrada, tu sangre derramada escribía las bellas páginas de la historia del corazón que más nos ama, el tuyo. Recuerda como la tierra agradecida, pero a la vez espantada, recibía tu preciosa sangre. Toda la naturaleza de horror temblaba, y los cielos se estremecían, los ángeles y hasta los demonios se sorprendían ante aquella increíble escena. Todo un Dios moría. ¿Qué era aquello que sucedía aquel primer viernes santo? Oh Jesús, abrías el cielo para la humanidad pecadora. Por tres largas horas, tu cuerpo colgó de la cruz, presentabas un aspecto doliente, triste, todo lleno de dolor, tu sangre aún manando, recorriendo aquella que ya se había secado, que ya había coagulado, y a todo esto se adhirió el polvo y la tierra del camino. ¡Qué tristeza y dolor padecieron María y Juan al contemplar tus cabellos y barbas que ahora daban la impresión que estaban compuestos de alambres llenos de sangre y de tierra! Tus oídos y nariz tupidos estaban de sangre, hasta tus ojos y bocas sangraban, en verdad que todos tus sentidos fueron atrozmente atormentados. Así, inclinaste la cabeza y entregaste tu espíritu. Entonces vino Longinos y perforó tu costado con tanta violencia que la punta de la lanza casi sale por el otro costado. Tu corazón te lo desgarraron, ¡Oh Jesús! ¡Ese corazón que tanto nos ama! Y de allí brotó sangre y agua hasta no quedar en tu cuerpo gota alguna. Tu cuerpo era cual bulto colgado, como un haz de mirra, elevado a lo alto de la cruz. La muy fina y delicada carne tuya fue destrozada, la sustancia de tu cuerpo fue marchitada y disecada la médula de tus huesos. Es entonces que el sol y las estrellas negaron su luz. Hubo terremotos y la naturaleza y los elementos dieron amplio testimonio de que aquel que negaron era el Hijo de Dios. Por esta amarga pasión y por la efusión de tu divina sangre, te suplicamos, ¡Oh Dulcísimo Jesús! Que recibas nuestra alma cuando estemos sufriendo la agonía de nuestra muerte. ¡Oh maravillosa realidad! Escándalo para los infieles, gozo indescriptible para los que te amamos. Ese tu infinito sacrificio pagó el rescate y al resucitar y ascender gloriosamente al cielo, dejaste bien abiertas las puertas para aquellos que quisieran seguirte. ¡Oh Señor! Por tu amarga pasión y preciosa sangre, te rogamos, traspases nuestros corazones para que nuestras lágrimas de amor, adoración y penitencia sean nuestro alimento noche y día. Haz que nos convirtamos totalmente a ti, que nuestros corazones sean tu perpetuo lugar de reposo, que nuestras conversaciones te sean siempre agradables y que al final de nuestra vida merezcamos que graves, ¡Oh Dios de amor! el sello de tu divinidad en nuestra alma, para que tanto el Padre como el Espíritu Santo te vean bien reproducido en nosotros y poder así ser contados entre tus santos para que te alabemos para siempre por toda la eternidad. Padre nuestro, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruegue, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final Oh dulce Jesús, herid mi corazón, a fin de que mis lágrimas de amor y penitencia me sirvan de pan día y noche, convertidme enteramente. Oh mi Señor, a vos, haced que mi corazón sea vuestra habitación perpetua y que mi conversación sea agradable, que el fin de mi vida oh sea de tal suerte lo hable, que después de mi muerte pueda merecer vuestro paraíso y alabaros para siempre en el cielo con todos vuestros santos. Amén. Sea por siempre bendito y alabado Jesús que con su sangre nos redimió. Sea por siempre bendito y alabado Jesús que con su sangre nos redimió. Sea por siempre bendito y alabado Jesús que con su sangre nos redimió. Amén. Sea por siempre bendito y alabado Jesús Gracias.